A 25 años de aquel trágico hecho que se registró en la ciudad de Guadalajara el 22 de abril de 1992 en el que explotaron calles de esta ciudad, en el jardín del barrio de Analco, se llevó a cabo un acto conmemorativo en el que se recordó a las víctimas de estos hechos. Hasta este lugar se dieron citas sobrevivientes de este trágico día. Así como personal de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara y representantes del Ayuntamiento de Guadalajara y del Gobierno del Estado. En este lugar se leyó una carta y se dieron a conocer 11 puntos que el Gobierno del Estado tiene pendiente por atender con las víctimas de estos hechos. Hoy, a 25 años de la tragedia que enlutó a nuestra querida ciudad de Guadalajara, que cambió nuestras vidas y llenó de cicatrices nuestro cuerpo y el corazón de cada uno de los tapatíos. Hay tanto que decir que no encontramos palabras que puedan sintetizar nuestro sentir en unos minutos para expresar la forma en que en un segundo las explosiones llegaron el 22 de abril de 1992 a sacudir nuestra ciudad y sin saber cómo, por qué y mucho menos por quién dejamos de ser lo que éramos para comenzar a ser lo que nunca ni en nuestra peor pesadilla soñamos llegar a ser por el resto de nuestras vidas. Pocos, muy pocos saben o entienden lo que significa ser sobrevivientes de una tragedia como las explosiones del 22 de abril u otra similar. Para comenzar, las causas que la provocaron no fueron de tipo natural. No fue un terremoto, no fue una inundación o algo parecido. No, todos sabemos que en el caso de las explosiones hay mucho de fondo, que hay responsables, que en el gobierno, en todos sus niveles, está en deuda con Jalisco, que a los sobrevivientes como mínimo nos debe, sin escamotear como hasta el día de hoy, atención médica integral. Nos debe injusticia, pero se nos trata con desdén, con desprecio, por lo que seguiremos clamando por esa justicia que no ha llegado. Entre las cosas que han conseguido las personas afectadas se encuentra la creación de un fideicomiso, por el medio de cual se les apoya para su atención médica. De igual forma, les otorga un apoyo económico mensual tipo pensión. También se logró la creación de un consultorio exclusivo para su atención médica y el apoyo con gastos funerarios. En el lugar también se leyeron 11 puntos que están pendientes por tratar con el gobierno del estado, a lo que respondió Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, que en los próximos días se reunirá con ellos. Es menester decirte Lilia que nosotros el día de hoy tomamos el documento que has leído a cada uno de los que aquí estamos presentes para que podamos revisar cada una de las peticiones que formalmente el día de hoy se plantean ante la comunidad en esta conmemoración de un año más de recuerdo del 22 de abril y en donde cada uno de estos 11 puntos estarán siendo revisados, analizados y atendidos con interés, con respeto por parte del gobierno de Jalisco y en representación del gobernador Aristóteles Sandoval. Reiteramos nuestra disposición para continuar trabajando con ustedes. También en este evento, algunos de los sobrevivientes a esta tragedia platicaron cómo vivieron este día. Bueno, yo tenía 14 años, esa fecha mi papá me había mandado un mandado cerca de la zona y en la hora de la explosión pues la explosión me aventó al aire y caí de espaldas me fracturándome la columna, queriéndome levantar y realmente ya no pude, mis piernas ya no las sentía. Ya después me empezó a caer todo el escombro y quedé sementerrado. Mi padre encontrándome a los 40 minutos después de la explosión y aquí andamos con vida todavía. Fue muy feo, llamamos al SIAPA, preguntábamos de por qué salía el agua como con gasolina, olor a gasolina, nos dijeron que no había problema, en cuanto colgue explotó. Sales, ve las calles destruidas, muchos muertos, nuestra casa fue perdida total. También hay que recordar a todos esos héroes anónimos entre bomberos, socorristas y ciudadanos que durante días trabajaron para rescatar a las víctimas de estos hechos. Reporto para Tráfico ZMG, Daniel González.